Amor a Dios No se puede continuar Ya esa magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se nubló Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retornas Unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto Quedé atrás Y si me dices que tu amor Me esperará Me esperará Entre la luz que mi sendero Tú me das Tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Nuestro amor Renacerá Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Gracias por ver el video.